De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos. La mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos. Esto es lo que nosotros predicamos. Y esto mismo, lo que ustedes han creído. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, uno de los fariseos le rogaba que comiera con él. Y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora quien, al enterarse que estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume. Y por detrás, se puso a sus pies, llorando. Y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas. Y los secaba con sus cabellos. Los besaba y los surgía con el perfume. Viendo esto, el fariseo que le había invitado, se decía para sí. Si este fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca. Pues, es una pecadora. Simón, tengo que decirte una cosa. Maestro, di. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Como ellos no tenían con qué pagar, se lo perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más. Has juzgado con rectitud. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha bañado los pies con sus lágrimas, y me los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, que le son perdonados sus muchos pecados. Porque ha amado mucho. A quien menos se le perdona, menos ama. Entonces le dijo a ella. Tus pecados quedan perdonados. Los invitados comenzaron a decir entre sí. ¿Quién es este? Y hasta perdonan los pecados. Él le dijo a la mujer. Tu fe te ha salvado. Vete en paz.